Como presidente de la Cámara de Diputados, va a ocupar el lugar que hoy todavía tiene Martín Lema, el nacionalista Lema. Bueno, y justamente entre el Frente Amplista Frati y el Blanco Lema, ya iniciaron una transición a fines de diciembre. Y según dijo a la diaria, Frati buscará, tendrá como prioridad, acercar el Parlamento al ciudadano común y hacer pesar los temas del interior. Hombre de Cerro Largo, Frati, ¿verdad? Sin duda. Bueno, vamos a conversar de esta nueva etapa en su carrera política, ahora con él, con el representante del Frente Amplio. Alfredo Frati, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo llegó a ocupar entonces la presidencia? ¿Cómo se dio todo en la interna del Frente Amplio para que usted, a partir del 15 de febrero entonces, sea el titular de la Cámara de Diputados? Bueno, en realidad hubo una discusión interna donde se manejaron varios nombres y creo que dimos bastante, me parece, la opinión que tiene al respecto del expresidente Mujica. Ah, ¿pesó entonces la opinión de Mujica en este sentido? Bueno, sí, es lo que supongo porque, bueno, es con quien el sector es con quien han mantenido más contacto y, bueno, y en realidad entrar al sector del Frente Amplio obedece claramente a esa actuación política. Claro, claro, aparte usted fue un hombre con un rol importante durante la presidencia de Mujica, no estuvo al frente del INAC y, bueno, considera que eso fue importante. Ahora, ¿usted también en la previa había demostrado interés en tener este nuevo rol? No, yo creo que en realidad soy de los hombres que nunca tuve que andar a los codazos con nadie para ocupar los cargos que me ha tocado, por lo tanto, en realidad no me propuse. Yo pienso que esas cosas siempre tiene que haber alguien que te proponga, por lo menos mi estilo de hacer política y en este caso ocurrió lo mismo. Yo ya, cuando recibí la noticia, ya había llegado el receso parlamentario, el último día había quedado mi suplente, por lo tanto, estaba abocado a recibir a mis hijos que iban a pasar con nosotros la fiesta y no estaba pensando en la presidencia de este año. Claro, Frati, ¿cómo fue ese proceso de transición con Martín Lema? Bueno, fue muy bueno, me llamó para decirme, bueno, obviamente que me felicitaba, que estaba en la zona, le cumplimos una reunión, bueno, en la cual nos mostró el despacho, cómo había trabajado, qué eran las cosas que estaba haciendo y también, bueno, algunas recomendaciones para adelante. Y yo creo que esa es una cosa que nos tenemos que felicitar a los uruguayos de lo que es la defensa de la institucionalidad, más allá de los hombres, los sectores o los partidos que tengan que ocupar ese lugar, que claramente es un lugar que representa la institucionalidad uruguaya, que tiene valor el cargo por sí mismo, y que hay que mantener en alto estas cuestiones y dejar esta rencilla que tenemos entre los diputados para los que quedan en el Pleno y nosotros a buscarlo a tratar de administrar el Parlamento y administrar la discusión. Claro, Lema, durante el periodo que estuvo al frente de la Cámara de Diputados, lo que hizo fue impulsar algunas políticas de austeridad, también de participación ciudadana. ¿Usted planea seguir en esa línea? ¿Lema le pidió específicamente que continuara trabajando en algo? Mire, yo soy de los que pienso, cada uno que asume un cargo nos tiene que considerar como tierra arrasada y que la vida empieza cuando uno llega. Entonces, creo que esto es una carrera de posta, independientemente del que esté, entonces aquellas cosas que tienen andamiento, como un programa de modernización del Parlamento, seguramente lo vamos a seguir. Las cuestiones que se hayan ajustado para darle austeridad al Parlamento no van a haber modificaciones. Creo que de lo que se ha hecho hay que seguir avanzando, así lo hicieron otros presidentes. Bueno, los tiempos van cambiando, las costumbres también, y a veces las señales también hay que irlas cambiando, y en ese sentido vamos a tratar de hacer otras cosas, ¿verdad? Como esto que me parece imprescindible, de acercar más el Parlamento al ciudadano. Sí, es verdad, yo hice unas declaraciones en ese sentido, porque me parece, me parece no. Siento que, como legislador del interior, que cada vez que volvía al departamento, a veces habíamos terminado una discusión acalorada hasta la madrugada, y bueno, no eran las preocupaciones. Y para nosotros era el mundo que estábamos viviendo, sin embargo, para la gente no era lo más importante. Y por ahí nos planteaban temas que a veces no se trasladan al Parlamento. Creo que en algunos momentos, no en todos, todas las decisiones que toma el Parlamento afectan la vida de los ciudadanos. Pero a veces tengo la sensación de que en el Parlamento hay algunos momentos que vamos por un mundo, una vida paralela al... ¿Dónde lo ve concretamente? Y bueno, Néstor, los temas y la importancia, por ejemplo, tú suponete que, digo, esto no es culpa de nadie, ¿no? Esto es producto de la sociedad que es conformada por todos. Por nosotros, por los periodistas, por los que van en el Parlamento. Para el interior, para todo el interior, diría yo, salvo el área metropolitana, el campo y las cuestiones que tienen que ver con el campo son absolutamente determinantes de la vida de nuestra ciudad y de nuestro pueblo en el interior. Yo integré durante todo el periodo pasado la Comisión de Ganadería. Y bueno, también presidí este año. Y te diría que salvo alguna vez, en el periodo pasado, creo que una vez en todo el periodo había algún periodista apostado a la salida de una comisión. Y en este año, creo que una vez que fue el ministro, que se suponía que podía haber habido algún problema, de varias veces que fue, también había. Por lo tanto, no es noticia. Bueno, eso es una vida paralela, porque para la mitad del país, si es que se puede decir la mitad del país, porque es la mayoría del territorio, estos temas que son cruciales y no son tomados por la sociedad. Y obviamente el político responde a los ciudadanos y a los electores. Por lo tanto, si esto no tiene trascendencia y no hace carne en la gente, difícilmente se ha tomado con la misma fuerza, tanto por los políticos como por la prensa. Y por lo tanto, eso hace que algo que es central para el país, que además aparece cuando hay crisis. Yo recuerdo en la crisis de los años 2000, que se decía la vaca le gana. Pero después que habíamos intentado ser plaza financiera, país de servicio, todo ese tipo de cosas. Y ahora otra vez, con esto del COVID, bueno, lo único que no paró es el agro, hay que esperar que el agro sea firme, que repunte, ¿verdad? Pero cuando estamos en una normalidad, digamos, estos temas nos hacen. Bueno, yo creo que eso son, para mí, humildemente, son vidas para el líder. Y Frati, en concreto, buen día, ¿cómo anda? Pero ¿cómo se propone generar ese puente que una a los temas importantes con la gente del interior y con el Uruguay? Y bueno, tratar de estar más presente y buscar alternativos, como se ha hecho en otro momento, por el tema de la... sobre todo con la gente más joven de las escuelas, el oriceo, el asunto, el asunto agraria, propiciar concurso en los cuales se puedan hablar de estos temas. Creo que hay que traer alguna visión artiguista al presente, ¿verdad? A las instituciones del año 13, todas esas cuestiones que nos hacen, bueno, que hacen una referencia al pasado, pero a un pasado bien importante y que es referencia para todo y que no distingue banderas políticas. Bueno, yo creo que por ahí vamos a ir intentando. Veremos si nos da la capacidad y, bueno, y si tenemos algún efecto. Yo creo que la evaluación que hago es que nosotros, lo que ocupamos bancas en la Diputación, en el Senado, estamos como devaluados en la sociedad. Creo que hay que reivindicar. La austeridad es una de las cosas que está bien que se reivindique y después ser honesto intelectualmente, ¿no? No explicar cosas que son inexplicables, que la gente se da cuenta que cuando estás hablando es claramente por un latiguillo político y que no se conecta con la realidad. Le cambio de tema, pero quizás no sea tan... En el fondo el tema quizás tenga algún contacto. Parte de la derrota del Frente Amplio fue analizada por algunos como que el Frente Amplio se olvidó del interior y más de alguno dijo, bueno, después que Mujica trabajó mucho el voto del interior del país, el Frente Amplio lo dejó de lado. Usted es un hombre que justamente es del interior, que se acercó al Frente Amplio por Mujica. ¿Coincide con ese análisis? Coincido bastante. Inclusive creo que hubo unos análisis, escuché algún reportaje de Astori, que creo que va en esa línea. Yo muchas veces reclamé a mis compañeros que hay cosas que permanentemente tienen que estar sobre la mesa, que hay que escuchar y que piensa distinto. Y cuando a veces te proponen algún cambio que no hace a la sustancia, pero que, bueno, que deja conforme a la gente que seguramente votó a ese otro, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que eso nos faltó un poco. Yo creo que se hicieron muchísimas cosas. Tampoco es que el Frente se olvidó de la campaña, porque si yo que me considero y me sigo considerando un hombre más rural que otra cosa, no puedo desconocer, por ejemplo, la electrificación rural. Para los que estamos en la ciudad, cuando estamos en la ciudad no nos damos cuenta. Pero ¿quién ha vivido en campaña y se ha tenido que bañar en una palangana y calentar el agua para cada vez que te tenés que bañar? Bueno, la electrificación rural ha tenido un avance en los gobiernos de Frente Amplio como nunca antes. Esta es la realidad. Y bueno, seguimos por las aibalitas, que esos gurises de campaña que nunca en la vida tuvieron una computadora en la casa, pudieron acercarse un poco al mundo que se nos viene. Entonces, no ha sido totalmente olvidado, pero tengo que reconocer que hubo otras cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con los productos. Y creo que uno se atendió en su momento o no se le dio el lugar que tiene que tener. Por lo mismo que yo hablaba antes, porque siempre se cree que hay otros sectores que tienen que ser atendidos antes que el sector agropecuario. Porque además, el sector agropecuario en general, y sobre todo el que más precisa que le piden alguna ayuda, que el mediano y pequeño no tiene mucha posibilidad de juntarse ni de hacer lobby ni de viajar a cada rato para pedir una reunión en el Parlamento. También es una realidad que tenemos, porque hay gente que está dispersa y bueno, a no ser en los eventos rurales, le cuesta mucho juntarse y hacer ese lobby que una cantidad de gremios lo hacen. Pero bueno, yo creo que hay parte de eso y yo no digo que sea la única causa, ¿verdad? Porque a mí me parece que la victoria y las derrotas electorales nunca son monocausales, siempre son multicausales, pero creo que hubo un poco de eso, por lo menos. Si desde el gobierno no hubo la intención, los que estamos en el interior nos sentimos de esa manera. Frati, en este primer año de gobierno de blancos, colorados, cabildantes e independientes, ¿cómo califica usted el uso de las mayorías parlamentarias que hizo la coalición multicolor? Y bueno, en realidad están usando lo mismo que le criticaban al frente, pero yo eso, cuando nos criticaban me parecía que si la ciudadanía te dio la mayoría la podés usar, está dentro de las reglas de juego y ahora que estoy de este otro lado y que somos minoría y que usan la mayoría y así, la verdad, metieron boca abajo la luz, el presupuesto, en un año típico, en lo cual no hubo movimiento por todas las causas que nosotros conocemos y bueno, pero hay que aceptar porque estas son las reglas de juego y este es el lugar que nos dio nuestro conciudadano y hay que aceptarlo como tal. Yo sé que a veces cuesta, después que tuviste unos años en el gobierno, pero me parece que es parte de la vida política y de la democracia. Nos tocó ser minoría y hay que aceptar la mayoría que está en el otro lado y el uso que hacen más allá de que uno esté conforme o no con las leyes y las decisiones que se toman. Pero la verdad, no me gustaba cuando criticaban que el Frente Amplio usaba la mayoría y yo no voy a hacer de este lado lo mismo y eso es honestidad intelectual. Están la mayoría y la mayoría la usan como creen que mejor les sirva a su interés o a los que pretenden representar y ahí no hay nada que reclamar. Por lo menos desde mi humilde punto de vista. Diputado Alfredo Frati, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien. Muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo seguramente un poco más seguido. Cómo no. Abrazo, suerte. Saludos. Chau.